¡Suscríbete! El primer mural que vamos a realizar Nosotros somos colores en resistencia Estamos llevando a cabo el proyecto En Chula Tu Contreras Y pues bueno, antes de iniciar Le quiero agradecer a nuestro vecino El señor Tomás Por permitirnos intervenir Uno de sus muros Y también quiero agradecer A toda la bandita que se ha tomado el tiempo De escribirnos en la página Sé que hay mucha banda interesada Pero también Pues han sido bien chidos Bien amables Y han comprendido la situación Que estamos viviendo del coronavirus Y que por el momento No los podemos invitar a pintar De cualquier manera Les voy a explicar de nuevo Ya tuvimos dos sesiones por Jitsi Meet Las dos semanas anteriores Donde se explicó todo lo del proyecto Que es en Chula Tu Contreras Las actividades que vamos a llevar a cabo Y pues estas adecuaciones Ante el coronavirus Y pues bueno Primero La intención de hacer este proyecto Pues era realizar Murales colaborativos O sea, la Secretaría de Cultura Nos pide ya Bocetos Bocetos con los cuales Vamos a intervenir en los muros Y pues la idea era Que invitarlos a participar En la pinta de estos murales Este, lamentablemente Debido al coronavirus Pues tuvimos que hacer ciertas adecuaciones Y pues una de ellas es No podemos invitarlos a pintar en este momento Hasta que nos den nuevas instrucciones Y todas las actividades Tienen que ser por plataformas digitales En este caso Teníamos planteado llevar proyecciones Y hacer charlas En dos colonias Que estamos trabajando Aquí en la Magdalena Contreras Lamentablemente Todas estas actividades Tienen que ser Por plataformas digitales Nosotros estamos utilizando Lo que es Yixi Meet Y YouTube Estén al pendiente Todos los lunes Actualizamos la agenda Con los Con los links Para que puedan Les repito Las pintas Tenemos Con la Secretaría de Cultura Pues nos fijamos metas Y tenemos que entregar resultados Mensuales Bimestrales Semestrales Y al final De las actividades Entonces Tenemos que iniciar Con las actividades Porque si no No vamos a cumplir Con nuestras metas Y pues en este caso El mural Lo tenemos que iniciar Nosotros Que también somos Habitantes de Contreras Les pido Mucha Mucha paciencia Agradezco A los que ya Ya se tomaron el tiempo De preguntarnos Por la página De que si hay espacios Si hay espacios También estamos trabajando En una convocatoria Al concluir En Chula Tu Contreras Estamos Ya tenemos Algunos muros Gestionados Que algunos vecinos Ya Ya dijeron Que quieren Que se les pinte Sus muros Y también estamos Gestionando Un poco más Más de muros Al realizar también Estos murales Queremos que más vecinos Se sumen A esta iniciativa Y pues Pues cedan Sus muros Para que ustedes Puedan venir A pintar Con nosotros Este Y pues bueno Quería Quería así Aclarar esto Porque sé que También nuestra Publicidad Es un poco Confusa Ya estamos Ya estamos trabajando También En eso Para que sea Más entendible Y pues Conozcan Todas las Actividades Que tenemos Que llevar a cabo Le preguntaba A mi gestor Cultural Si había algún Comunicado De la Secretaría De Cultura Indicando Estas Adecuaciones De que se Tenía que Trabajar Por plataformas Digitales Me dice que no Pero bueno Yo les invito A que visiten La página De colectivos Culturales Comunitarios Para que conozcan Todos los demás Proyectos En la Magdalena Contreras Hay otros Cinco proyectos Con este Son seis Proyectos Que se están Llevando a cabo Y en toda la ciudad Son 300 Proyectos De colectivos Culturales Comunitarios Para que conozcan Esos proyectos Pero también Para que se den Cuenta Que todos Los que estamos Participando En esta convocatoria Pues son Actividades A través De plataformas Digitales No podemos No podemos Trabajar En este momento Con las personas En territorio Hasta nuevo aviso Y pues bueno Pues ya Casi me como Todo el tiempo El día de hoy Vamos A iniciar Con nuestro Primer muro Les platico Un poquito Voy a cambiar La cámara Y pues bueno Aquí Nuestro maestro Albañil de confianza Nos ayudó Con días previos Tres días previos Para limpiar Este pedacito De muro Porque Este muro Normalmente Lo ocupan Para Para hacer rótulos De publicidad De campañas políticas Para anunciar bailes Y pues bueno Los que hacen rótulos Pues utilizan Mucha cal Para Ahorrarse Un poco De pintura Entonces Este muro Tenía cal Sobre cal Sobre cal Y pues era Mucha cal Entonces Lo tuvo que limpiar Nuestro albañil Se llevó Les digo Tres días limpiando Y pues bueno Ahorita ya hicimos El primer trazo Para poder Iniciar Con el fondo Antes de echar el fondo Le vamos a aplicar Una capa De sellador Y pues bueno Los invito A la siguiente Transmisión en vivo Del día de hoy Es a las 6 de la tarde Para que vayan viendo El avance De este muro Hola Estamos aquí En la segunda Transmisión Ya secó El sellador En la primera Transmisión Les habíamos comentado Que primero Se hizo Un tratamiento Al muro Se raspó Se limpió Bien de la cal Y Encima Se le aplicó Un sellador Para que Para que El mural Dure El mayor tiempo Posible Y pues bueno Ahorita Se hizo Un trazo Para delimitar Donde van a ir Todos los fondos Ahorita ya estamos Fondeando Y el día de mañana Ya vamos a Hacer los detalles Bueno bandita Pues esto Aquí es donde Comienza toda la magia Ya empezamos a A llenar de Este De color Este El trazo Un poco Que ya habíamos Hecho Ya se había Aplicado El sellador Y Pues estamos Con toda la actitud Vamos a Primero a A llenar Todo con Acrílico Para que agarre Bien Chido La pintura De aerosol Y Y pues bueno Así se ve El diseño Más o menos Desde esta vista Espero que lo vayan Ahí Más o menos Imaginando Sé que ahorita No No Tiene Una forma Todavía Hace falta Que Demos Luces Ahorita Las montañas Las vamos a Aplicar Como en Plastas Cada Cada parte De las montañas Va a ser Un Un color Diferente Entonces Este Pues los invito A que sigan Las transmisiones Vamos a empezar A aplicar El aerosol Yo creo que En un rato Y mañana También Un rato Más Vamos a estar Tres días Transmitiendo Y vamos a ir Viendo también Que Que es lo que Opina La gente Aquí estamos En la aplicación Esto es lo que Será nuestro Personaje Y Nuestro fondo Por acá Tenemos otro Un ave Y si vieron La transmisión Ahí teníamos Nuestro boceto Se los voy a Volver a mostrar Para que vean Cómo va a quedar Más o menos Ahorita ya se nos Manchó un poquito Porque como saben Esto de estar aquí Dándoles Pues A veces uno Lleva la prisa Y la emoción Y no Pues este es el Boceto Que vamos a estar Realizando Estamos aplicando La primera parte Les muestro De nuevo En la toma De acá Toma lejana Les presento Bien este boceto Y les hago La comparación Más o menos Obviamente A la hora De la realización Siempre Siempre Vamos a ir Viendo Cómo va Evolucionando También vamos A ir Ajustando Algunas cosas De la forma Pero eso Ya me gusta Hacerlo a mí Con el aerosol Voy a ir midiendo Y ya Así sacando Unas líneas Que yo Ocupo Para Poder Este Ajustar Las proporciones Y todas Esas cosas Y pues Bueno si se fijan Ahí está En esta parte De aquí Ese va a ser Nuestro Nuestra ave Que tenemos aquí Esa es una mancha De pintura Y pues bueno Estamos emocionados Estamos con toda La actitud Espero que Sigan disfrutando De este proyecto Que es para todos Mañana van a ver Toda una diferencia Bien Pues bueno Vamos Vamos a estar documentando También como les habíamos dicho Pues Estas transmisiones Son solo de 10 minutos Pero al final Vamos a A tenerles El proceso De todos los murales Listo Para que ustedes Puedan checar Como se Realizó Y Pues estamos emocionados Ya con todo Dándole Es el primer trazo Ahorita Solo Estamos aplicando Para los que Nos están viendo Apenas Apenas Que apenas Entraron Vamos a Aplicar Los tonos Primero Después vamos a Ir aplicando Luces Y oscuros Con El aerosol Vamos a ir Haciendo que Las montañas Parezcan montañas Y que el cielo Parezca Este Bueno También quiero hacer Aquí un Un break Una pequeña pausa Un descansito Para hablarles De la seguridad Que es muy importante Ahorita nosotros Tenemos escaleras Casi Me mato Pero Para hacer Murales Ya más Grandes Que van para Este En vertical Dos Tres metros Cuatro metros La compañera No deja de reírse Pero ya Quisiera ver yo Que le hubiera pasado A ella ¿Verdad? Este No No Nada Bueno Me caí Creo que la seguridad Es Una de las cosas Que por tanta emoción Y por Por este Por las ganas De pintar más alto Y así Pues uno se avienta Y Y a veces No No tenemos bien presentes Pues Pues esa otra parte ¿No? De la seguridad Entonces creo que Pues es importante Mencionarlo Mencionarlo aquí Porque pues Es un lugar En donde podemos llegar Muchas personas Y pues bueno Estos son los metros Teníamos que pintar Diez metros cuadrados Estos Son Aproximadamente Yo creo Como quince metros cuadrados No lo quisimos hacer Más pequeño Porque creemos que Tenemos Un equipo que Nos está apoyando Aquí Un saludo De producción Y Y pues los Los realizadores Del mural Ahorita No se va a ver Tal cual Un avance ¿Por qué no? Pero Poco a poco Vamos a ir acomodando A que esto se vea Como tiene que verse Y bueno Los invito A que sigan Las transmisiones Mañana Y Y el domingo Vamos a estar Con todo Igual Con toda la actitud Vamos a dejarles Un poquito De rolita Un poquito De proceso Y Vamos a cortar La transmision Pues esto es para todos Ser ap osobos ¡Gracias! 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 Aguanto el veneno, metido tras el cielo Me gusta ser la piedra que al aire va Aguanto la mentira, aguanto calavera Aguanto tu verdad, aguanto lo que sea Aguanto la partida, ganada o perdida Y aguanto el reyeso que me da la vida Nuestra vida, el magnetismo Vive lo que quieras, que yo haré lo mismo Nada por hacer, solo amanecer Deja que no sirva de un lugar el viento Nada por hacer, solo amanecer Por una vez déjalo correr Nada por hacer, solo amanecer Deja que no sirva de un lugar el viento Nada por hacer, solo amanecer Por una vez déjalo correr Pues muchas gracias banda Estamos, nos vemos en la siguiente transmisión Y pues ánimo